Bien, con el ingeniero César Cruz Trejo, director de la unidad académica multidisciplinaria Mante, dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Señor ingeniero, tenemos por ahí conocimiento de algunas acreditaciones y evaluaciones que se ha hecho para algunas de las carreras de esta unidad académica. ¿Qué representan y qué es lo que se ha logrado en este tipo de calidad educativa que manejan en este centro universitario? Pues mira, referente a lo que haces mención de las evaluaciones, cada uno de nuestros programas educativos están siendo evaluados por parte de CIES, Polaria de la Salud, Enfermería, pues se ha evaluado por COMACE. En este año, el 2021, la vigencia de la acreditación anterior de los cinco programas están por culminar por vencerse. Fue nuevamente revaluada y acreditada por parte de CIES la carrera de agronomía recientemente por una vigencia de cinco años. Estamos, para el próximo mes, tentativamente va a ser evaluada la carrera de ingeniero bioquímico y de la carrera de ingenieros de sistemas computacionales, también por parte de CIES. Posteriormente, entre unos dos meses, vamos a ser evaluados la carrera de enfermería por parte de COMACE y la carrera de nutrición por parte de CIES. Y posteriormente, pues ya la carrera de contadores. Todos los programas este año van a ser nuevamente evaluados. Estamos, recientemente, bueno, pues ya la carrera de agronomía nos acaba de entregar el reconocimiento de esa evaluación. Y pues como tú haces mención, para nosotros en todo momento es una muestra, es algo que podemos presumir, vaya, del trabajo de nuestros docentes, de este equipo de trabajo de investigadores que inclusive día a día buscan formas, estrategias como atender a los jóvenes universitarios. Aún enfrentando retos como el día de hoy que estamos viviendo esta pandemia, pues bueno, ya nuestro programa educativo lo estamos impartiendo con ciertas estrategias de manera virtual. Esto es una muestra de que día a día nuestros docentes están muy apegados y capacitándose para salir adelante y dar un mejor servicio a nuestros jóvenes universitarios. ¿Esto representa la excelencia formativa dentro de lo que es la unidad académica multidisciplinaria? Ah, sí, ¿no? De antemano, de antemano para nosotros, este, este tipo de evaluaciones representan, este, calidad, este, de qué manera estamos formando a nuestros estudiantes y, y por lo consiguiente, pues, este, es de gran ayuda y se refleja ya en, posteriormente ya como profesionistas, este, su, su capacidad y acorde a las necesidades de, de la sociedad y los sectores productivos. Y, bueno, nosotros estamos a la vanguardia preparando a nuestros jóvenes universitarios. O sea, el resultado final sería que al egresar tenemos profesionales de alto nivel en capacidad. Ah, sí, sí, de antemano, de antemano eso, 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 eso está, está en todo momento, tenemos la certeza que nuestros, nuestros jóvenes universitarios, cada vez estamos, estamos buscando las formas de cómo, cómo, este, prepararlos de, de tal manera que ya al momento que ejerzan su profesión, bueno, pues, ya tengan todos los conocimientos y la experiencia porque gracias a la vinculación que tenemos con diferentes sectores productivos, empresas, este, instituciones, eso, eso ha permitido que nuestro, nuestro alumnado, nuestros egresados tengan una mayor cobertura y áreas de oportunidad. Bien, ingeniero, esto al final también conlleva a que en el periodo de inscripciones se capte mayor alumnado. ¿Cómo? Ah, sí, de antemano, de antemano, este, vuelvo a repetir, la vinculación con los instituciones de nivel medio superior, eso nos, nos, nos permite conservar una matrícula, este, de cada uno de nuestros programas educativos y, y por lo consiguiente, bueno, pues, ya, este, hay, hay oportunidades para los aspirantes e inclusive nuestro, nuestro, nuestro cuerpo docente está vinculado con estas instituciones que imparten a veces cursos, talleres y de que, de tal forma que, que sirven en gran medida a los, a los docentes de, de los diferentes instituciones de medio superior. Bien, ingeniero, también tenemos ya próximamente el periodo vacacional que se acredita, pues, a, a esta época del año que se celebra la Semana Santa. ¿Cuándo iniciará este descanso? Pues, referente a eso, pues, a partir del día 9, desde el 29 de marzo al 9 de abril es, es el periodo vacacional que, este, pues, de antemano, de antemano, de antemano, pues, a los jóvenes les decimos que se cuiden mucho, que, este, ya ve la situación que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, que, que estén en casa y, 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 y que se cuiden es lo más, lo más, lo mejor que sea posible, pues, de antemano no queremos ponerlos en riesgo. Bien, ingeniero, pues, agradecemos la atención, ingeniero, ha sido muy amable. Muchas gracias.